Hola que tal chicos, pues en esta ocasión voy a jugar un juego en Playstation y también está en PC Yo lo voy a jugar en el Play y es el Fortnite que ahorita pues está algo de moda Y lo estuve ya jugando un ratillo, unos días y si, si está algo adictivo al menos el modo multijugador en línea Entonces, les quiero mostrar un poquito de este juego, a lo mejor ustedes ya lo conocen Pero vamos a empezar a ver que están a dejar en la humillación total Entonces, ahorita apenas estamos en la sala de entrada Y pues bueno ahorita, ahorita apenas va a empezar Hasta ahorita van 98 jugadores que están conectados Ya salió uno, 97 Y bueno pues vamos a ver en que lugar estará bien Casas de albañiles Lo malo es que casi todos se bajan ahí, empezando Miren de hecho ya están saliendo Ahí están, casi todos se bajan luego donde empieza el mapa Bueno pero creo que me voy a bajar ahí donde dice terreno tormentoso Vamos a voltear para ver quién es el que me está siguiendo Ah, aquí está Bueno ese va a caer ahí, yo voy a caer entonces a este lado Este, pues a mí se me hace una mezcla entre el Battleground Y el Minecraft Ahí hay un jugador Ya está andando, matarile ya Aquí los jugadores son demasiado hábiles Yo soy muy 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 malo y muy lento para hacer estas construcciones Pero, pues aquí estoy aprendiendo poco a poco Miren, aquí voy a poner un escudito Para que al menos la salud me dure un poquito más Y, pues aquí hay que seguir recolectando objetos Aquí está un cobre, estos cofres Estos cofres te dan cosas buenas Por general Víjole Lo cambio a este No, creo que ese lo voy a dejar Ok, más municiones Ah, ¿qué más? Aquí está este Ok Este Aquí no hay nada Voy a seguir subiendo Aquí están más municiones Y Por lo regular que siempre son nada más Sin jugadores Ahorita estoy en el modo solitario También está el modo de equipos Tanto en parejas Como en De cuatro personas Entonces, ahorita yo estoy en el modo solitario Porque precisamente Estoy practicando Para hacerme Un poquito mejor Y Siento que de este modo Es un Un Tanto Más Rápido Que también es más difícil Este Jugar el juego así Porque pues Te matan Y ya Ya se acabó el juego para ti Y Aquí hay este círculo Alrededor de ese círculo más grande Morado Si se fijan Se va cerrando lentamente Y Y pues Es precisamente Para cortar el tiempo Del juego Para que tampoco No se haga Eterno Voy a cambiar por esto Y Esa es una Como lluvia ácida La que va recorriéndose Precisamente para Concentrar a todos los jugadores En un punto céntrico Y que Los que queden fuera Pues Obviamente Pues se mueran No vi donde me dispararon Y me dieron Ok Vamos por acá Mi lobby Como quiera Y pues vamos a echarnos Otra Otra partidita A ver que tal Que tal sale Ok Ok Voy a buscar a este jugador, a ver si lo puedo matar de una vez. No me gustan estas armas que tiran en ráfaga de tres tiros. Todavía me siento torpe jugando este juego. No me acostumbro muy bien a todos los botones, porque de repente quiero hacer una cosa y hago otra. Entonces como ahorita iba a agarrar la poción es azul y apreté otro botón que no. Esta es una más, esperemos que ahora sí pueda llegar en un buen lugar. Por lo regular todos caen en esta pequeña ciudad o policía. Bueno, si es como una ciudad chiquita, pues ahí encuentran más cosas mucho más rápido y quizás hasta mejores. Y la ventaja es eso, que encuentras todo muy rápido y pues eso también te ayuda. Lo malo y desventaja también es que te puedes topar con muchísimos jugadores. Entonces vas a tener que ser mucho más precavido. Y también pues habilidoso para poderlos derribar antes que ellos a ti. Vamos a ver aquí que hay. Ok, vamos a ver aquí. Ok. Pobrecillo Mi chance le di Ya tendrá que Sacar provisiones de otro lado Me confundí, pensé que estaba tirando de espalda Híjole, no lo vi Vamos a jugar la última partida Y para ver si ya se completa Ese desafío En otras partidas que he jugado En este mismo momento Antes de empezar a grabar Estuve llegando Hasta el 19 13 Entonces he estado En buen lugar creo yo Pero no precisamente por Por enfrentarme a los enemigos y ganarles Sino que a veces algunas Me he tardado mucho en toparme con alguno O O nada más escabullendome Ir caminando O corriendo muy muy sigilosamente Para que Para no toparme con nadie Y así Ir aguantando Esto también puede ser un tanto Desesperante para algunos Pero también si eres paciente puedes llegar A un buen lugar Quizás hasta los primeros 10 Aquí nos bajamos Sí Aquí No puede ser No puede ser No puede ser Aquí lo voy a dejar yo creo Ah miren si Junté el desafío Ahí está Yo soy nivel 19 Y un 19 muy malo Bueno pues como se me apagó mi cámara Entonces solamente quería despedirme Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en uno siguiente Si es que les gustó Para ver como me maltratan en Fortnite Un saludo chicos Y hasta el próximo